de la gente. Lisenia, muy buenos días. Alexis, muy buenos días. Buenos días a toda la audiencia de Radio Pichincha. Primero, quiero comenzar, antes de poder responder su pregunta, Lisenia, es extendiendo mi solidaridad con Radio Pichincha. Lo que está sucediendo en el país, y lo decía afuera en micrófonos, si tuviera que ponerle un título, es Apocalipsis. ¿Y por qué este título o este titular que yo pondría al Ecuador? No por dramatismo, sino por realidades. Lamentablemente, en el Ecuador, en la clase política ecuatoriana, no en todos, porque siempre hay excepciones y hay que rescatar, lo que se está generando y lo que estamos viviendo, es una estrategia del fin justifica a los medios. Y esa estrategia del fin justifica a los medios, tiene un objetivo. Y ni siquiera el objetivo es mantenerse en el poder. El objetivo es evitar que Rafael Correa pueda regresar, o pudiese regresar al país. Es decir, todos los dardos de la derecha ecuatoriana que no es toda la derecha en términos de personas, sino cierto sector de la derecha, medios de comunicación, ciertas organizaciones políticas, porque hay que decir también que hay derecha empresarial que lo dice abiertamente en las reuniones, que en la mejor época que estuvieron es en la época del gobierno don Rafael Correa. Y ese sector no está involucrado en esta estrategia y al fin justifica a los medios. Lo que ha pasado el día de ayer en la Asamblea Nacional Legislativa, en un sector de la Asamblea Nacional Legislativa, porque yo les quiero recordar, queridos amigos, que el día de ayer en la Asamblea Nacional Legislativa hubo varias sesiones de distintas comisiones, tratando temas mucho más trascendentes que lo que se trató en esa puesta en escena, mal puesta en escena de la Comisión de Fiscalización. Se trató la reforma a la ley orgánica de la economía popular y solidaria que permitiría el rescate de la base socioproductiva que es fundamental no solamente para la incorporación de la gente a una economía formal, sino para quitarle la base social del narcotráfico. Pero sin embargo, ¿quién se lleva la mayor audiencia? El show, el apocalipsis, montado en una mala puesta en escena. El señor Capaya tiene cinco años privado de la libertad y tiene muchos más años diciendo lo mismo, con contradicciones, porque pone una cosa por escrito pero verbaliza otra. El señor Capaya tiene algunos procesos judiciales. Se montó un show cuando vino al Ecuador diciendo que iba a ser cooperador eficaz. ¿Y qué ha pasado? En relación a los temas que él supuestamente ha denunciado. Absolutamente nada. le pregunta a la ciudadanía, ¿ha dicho algo nuevo? No, no ha dicho nada nuevo. Lo nuevo es que cada vez que hay posibilidades de elecciones, el señor Capaya se convierte en un utilitario de ciertos sectores de la derecha para poder distraer. Usted, Liceña, me dijo una cortina de humo. Yo diría que es una llamarada ya. Pretenden una llamarada para cubrir qué, para esconder qué, para ocultar qué, la ineptitud. Es la ineptitud la que quieren ocultar. Porque claro, un gobierno que quiere sostenerse a cualquier precio, un gobierno que no tiene una hoja de ruta, que no tiene liderazgo, que se les fue de las manos el control de la seguridad, que se les fue de la mano el control de la economía, entonces, más unas elecciones seccionales que definitivamente van a determinar un derrotero de cara al 2025. Y cuando se habla en todos lados del sector de la derecha, en el sector de la izquierda, en el centro, en los analistas políticos, en los líderes de opinión de una posible muerte cruzada o que el presidente de la república no esté en capacidad de terminar su periodo, entonces ahora nos quieren vender básicamente un show. Un show con un libreto malo. Repetido. Repetitivo, pero además irresponsable. Porque lo que se está construyendo en el país es un fascismo que no tienen idea la dimensión que éste pudiese llegar. Carlos, primero, bienvenido, siempre es un gusto tenerte acá y poder conversar contigo sobre temas que nos apasionan, como es la política, pero que también nos preocupan y nos inquietan como es la coyuntura y la realidad nacional. A ver, yo quisiera hacer hincapié en algo que mencionabas como una parte de toda la respuesta que le has dado a Liceña, porque es algo que también lo conversaba ayer en este espacio que compartí con los Josemas, con el Quique y el Jero y el Shafa. Usted estaba en Medio Oriente, por lo que veo. ¿Cómo? Usted ha estado en Medio Oriente. ¿Por qué dice eso? Quique, José... No, no, el Quique Vivanco. No, yo sé, yo sé. Y el Jero y el Shafa. Ellos me decían, bueno, ¿por qué pasa esto y cuál es la salida más próxima? Y yo te pregunto a ti, Carlos, ¿cuándo vamos a dejar de hablar de Correa? O sea, digamos, como el eje central de todo lo que pasa en el Ecuador. Porque cualquier cosa que pasa es culpa de Correa. Todo, ¿no? Todo. Cinco años y no hemos dejado de hablar de Correa. Con las cosas buenas y con las cosas malas. Yo no quiero restarle valor al enorme liderazgo que tiene Correa. La importancia de haber gobernado el país diez años, de haberle dado estabilidad, de haber hecho muchísima obra pública, obra física y obra también en gestión política. Un país moderno nos dejó correr, evidentemente, en cuestiones de administración. Pero, el tema es que el Ecuador debía haber funcionado así, bien, hacia futuro y hacia adelante, con o sin Correa. El problema es que ahora, por un lado, quienes simpatizan mucho con el expresidente quieren que regrese. Y claro, los villavicencios y etcétera, lo que quieren es que no regrese. Entonces, finalmente, el Ecuador termina siendo gobernado en esa disputa entre correísmo y anticorreísmo. ¿Y cuándo vamos a salir de ahí para hablar de los temas que se discutieron ayer, pero que no tuvieron trascendencia en los medios y que la gente no opinaba sobre eso en redes sociales porque la primera tendencia en Twitter ayer era Capaya y era Rafael Correa. A ver, yo dije que estamos viviendo un apocalipsis y que hay una gran irresponsabilidad. Si tú vas a otras provincias, yo ayer estuve en Cuenca, regresé de Cuenca, fui a revisar el ecosistema de la economía popular y solidaria a Cuenca, donde hay unos pilares muy importantes en términos de economía social solidaria para asistir a la Asamblea a la Comisión de Desarrollo Económico que tuvo la generosidad de invitarme a exponer mi análisis, mi evaluación sobre la economía popular y solidaria y además contribuir con aportes para la reforma de esa ley orgánica. Pero tú conversas con la gente en otras provincias y la política en el Ecuador no tiene idea de lo que está pasando en otras provincias porque nos estamos volviendo monotemáticos, nos estamos volviendo con un enfoque básicamente es de liquidar a una persona. La derecha ecuatoriana o ciertos sectores de la derecha ecuatoriana no puedo hablar de toda la derecha ciertos sectores de la derecha ecuatoriana que están claramente identificados lo que quieren es liquidar a Rafael Correa liquidarlo políticamente es decir de eso se trata pero qué mediocridad pues que el objetivo político de un partido de un gobierno de una tendencia sea aniquilar o proscribir políticamente a Correa o al correísmo es de una mediocridad impresionante hoy será Correa hoy es Correa mañana será otra persona que esté en una línea progresista ¿por qué? porque no les interesa ese modelo porque ya vieron que ese modelo tuvo éxito porque ya vieron que ese modelo redujo la pobreza porque ya vieron que ese modelo progresista hizo crecer la economía de 47 mil millones a 100 mil millones porque el propio empresariado empresariado identificado con la derecha reconoce los logros obtenidos a través de ese modelo en el gobierno de Rafael Correa pero entonces hay cierto sector de la derecha que está más relacionado a al tema financiero y más relacionado al tema mediático y al poder político que no les interesa porque a ellos lo que les interesa es seguir concentrando poder poder político poder económico poder en definitiva Correa ha trascendido a Moreno y está trascendiendo a Lazo y no se están dando cuenta increíble no se están dando cuenta le han dado como dice popularmente en mi ciudad de Guayaquil como bombo en fiesta y está ahí es el político con más credibilidad y con más con mejor imagen correcto entonces hoy lo que tenemos que hablar son de otras cosas de los problemas que tiene el país a ver yo soy progresista y yo quiero rescatar el proyecto progresista que se implantó en el Ecuador a partir del gobierno de Rafael Correa y sobre eso lo que tenemos que hablar debatamos a ver porque dicen ustedes que la derecha es mejor díganlo nosotros decimos porque el progresismo es mejor y debatamos sobre eso argumentemos sobre eso pero no no vamos pero no se trata de personalizar pues son cinco años que pasamos que ya hemos pasado vamos a los seis años y seguimos con la misma cantaleta blanco o negro correísmo anticorreísmo que hay de los pobres que hay de la gente que está muriendo por el narcotráfico y por la inacción del gobierno que hay de los desempleados de la patria que hay de cada siete de cada diez ecuatorianos de la población económicamente activa que están entre la vulnerabilidad y la informalidad que hay de los territorios de las provincias que no están recibiendo las asignaciones que hay de una fuerza pública como la policía que le disminuyen seis millones de dólares y en total treinta y cinco millones de dólares en medio de esta crisis y no se dice nada que cuando nuestra gente está muriendo se debilita más la seguridad en términos de presupuesto para poder invertir y yo les hago aquí una reflexión acaso no es lo mismo lo que pasó en plena pandemia cuando nuestra gente se estaba muriendo y se prefirió tomar dos mil millones de dólares para prepagar la deuda externa que recién vencía dos años después entonces con eso se pregunta ellos tienen y me refiero al gobierno nacional que es fiel representante del neoliberalismo prioridades financieras ellos no tienen la prioridad de la vida digna de la gente ingeniero Robascal yo le preguntaba en ese contexto que usted acaba de mencionar yo quería preguntarle a ver ¿qué gana? ¿qué gana el gobierno en este caso del presidente Lazo continuando con esa práctica que tuvo el señor Lenín Moreno de echarle la culpa a la administración del expresidente Correa de responsabilizarle al expresidente Correa de todos los males que tiene el país ¿qué gana? ¿qué gana si ya tiene más de un año y medio al frente conduciendo los destinos de este país? ¿qué gana? ¿qué provecho le genera eso más allá de mantener esta división esta polarización del país entre correístas y anticorreístas mientras la gente está envuelta en eso el país se siga cayendo a pedazos con las instituciones que no prestan un servicio por lo menos elemental ¿qué gana el gobierno con eso? Quiero responderle de la siguiente manera Liceña pierde el país ellos que ganan no ganan nada lo que hacen es diferir cosas ellos están trabajando con una en una estrategia para distraer la atención para dañar el ambiente y tratar de ganar la consulta popular en caso que esta se dé básicamente eso ellos saben que no van a tener presencia en las seccionales prácticamente más allá de uno que otro alcalde o prefecto que se yo pero ellos apuntan a la consulta popular para poder recobrar cierta legitimidad es decir si ganan la consulta popular por eso que hay preguntas anclas ¿verdad? si ganan si ganasen la consulta popular entonces van a decir nos han el pueblo ecuatoriano nos ha ratificado entonces ¿por qué hacen eso? no por la consulta en sí que termina siendo una utilización la consulta para sus intereses y pierde legitimidad lo hacen como estrategia de recuperar algo de legitimidad para no caerse lo que no se están dando cuenta es que en cualquier momento va a haber en el Ecuador una explosión social porque mientras se está dando todo este show y esta puesta en escena los muertos siguen en las calles las bombas los carros bombas siguen los problemas sociales se están incrementando o sea y si usted ve la matriz comunicacional ¿qué es? son fotografías mejor diseñadas de cárceles pero ya el tema no está en las cárceles solamente pues el tema está en las calles el tema está en las calles pues ya el pobre sigue siendo pobre y en peores condiciones de la pobreza que antes que antes estaba viviendo entonces están desesperados por mantenerse están desesperados por mantenerse y a la interna de la derecha están también divididos porque no están contentos con Lazo y hay otro sector que prefiere que suba Borrero ¿verdad? y hay otro sector que dice no preferimos a Lazo aunque sea malo con tal que no haya elecciones anticipadas porque saben que van a perder porque saben que la embarraron perdóneme la expresión la derecha está huérfana Carlos a mí me sorprende mucho el silencio de Nebot ¿qué pasa con el líder del Partido Social Cristiano que ha preferido y ha optado en estos momentos por el silencio ante la situación tan grave que está viviendo el país cuando recordamos que en el pasado él lideraba marchas blancas marchas por la seguridad y confrontaba con el gobierno de turno ahora prefiere callarse bueno voy a voy a hacer un ejercicio de reflexión para poder dar la respuesta porque evidentemente eso tendría que contestarlo Jaime Nebot pero tú conoces bien la realidad guayaquileña sí, sí, sí a ver acuérdate que estamos también en una circunstancia y las circunstancias son las elecciones seccionales ¿ya? y para Jaime Nebot la prioridad es mantener su feudo su feudo correcto mantener Guayaquil sobre todo ni siquiera Guayas sino Guayaquil entonces están concentrados en eso y cualquier intervención de Jaime Nebot en la coyuntura nacional pudiese afectar su eventual votación para la alcaldía de Guayaquil yo le atribuyo ese elemento a su silencio ¿no será que se siente corresponsable al menos? pero por supuesto que se siente corresponsable pero claro no solamente que se siente corresponsable sino también se siente traicionado obvio que se siente traicionado acuérdense que lo dejaron fuera desde antes de la posesión en primer lugar segundo lugar el Partido Social Cristiano tiene un PHD ¿en golpes de estado? ¿o en qué? de aplicar la sucesión pues en golpes de estado de aplicar la sucesión entonces yo te aseguro que el Partido Social Cristiano está más cómodo con que el presidente Lazo salga y tome la aposta el vicepresidente Borrero y yo creo que estarían jugando a eso yo creo que estarían jugando a eso porque no solamente que Jaime Nebot está en silencio sino que el Partido Social Cristiano está en silencio en relación a la coyuntura nacional y ahí te viene y ahí tenemos que concluir en algo la ausencia de liderazgo en los partidos políticos o sea a mí algo que me llamó la atención muchísimo del Partido Social Cristiano y esta ausencia de liderazgo del silencio Nebot es que en medio de todo este descalabro institucional y crisis de inseguridad uno de sus pronunciamientos fue un copy paste de una frase de Bukele a través de sus redes sociales ahí digamos uno se da cuenta de justamente lo vacío que está en cuanto a liderazgo del Partido Social Cristiano y a mí me preocupa porque últimamente hay ciertos sectores incluyendo medios de comunicación líderes de opinión etcétera etcétera que se pone como gran ejemplo al señor Bukele en vez de hablar es decir a ver nos fijamos en los golpes de efecto ojo no estoy criticando no estoy haciendo una crítica a la gestión del señor Bukele que es presidente de otro país lo que estoy queriendo decir es lo siguiente a ver se pone como ejemplo los golpes de efectos es decir Bukele con los militares Bukele con los presos acostados en el piso etcétera 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 y creemos entonces que la solución es esa y no estamos entendiendo que esos son golpes de efectos mediáticos evidentemente hay que ser duro contra el narcotráfico y hay que luchar duro contra el narcotráfico contra los líderes del narcotráfico pero nosotros no vamos a luchar contra el narcotráfico con fotos o con videos pues sino como logramos resolver el tema es recuperar es implementando un desarrollo alternativo de acá ya a base social que el narcotráfico se ha apoderado y por qué por la extrema pobreza que nuestra gente vive sobre todo en la costa ecuatoriana entonces tenemos que trabajar en qué en modelos alternativos o sea porque si solamente concentramos la estrategia de la lucha contra el narcotráfico bala contra bala pues bueno sálvese quien pueda obviamente tenemos que establecer y diseñar objetivos de corto mediano y largo plazo la violencia tiene un origen y ese origen es lo que lo que usted acaba de señalar ingeniero rabascar la pobreza la falta de oportunidades ahora vamos a lo siguiente obviamente hay medidas que van a demorar en dar resultados mientras tanto en el corto plazo recuperemos la institucionalidad de la policía con un nuevo diseño institucional recuperemos esa institucionalidad devolvamos el presupuesto que nos acta se acta al gobierno nacional que está haciendo cosas le resta 35 millones a la seguridad en total por otro lado recuperemos los sistemas de información y de inteligencia pues con una presencia dura de la fuerza pública en la lucha pero en paralelo la presencia de políticas y protecciones sociales en esos sectores de la población en la costa empobrecida como hizo Medellín en su momento como hizo Colombia en su momento pero aquí el ejemplo es la foto de los presos en el piso la foto de Bukele con los ejércitos porque si se trata de fotos todos nos podemos tomar fotos bien bonitas pero donde está la acción donde está la política y la estrategia y a eso debemos llegar a consensuar una política a consensuar una estrategia ¿cuántas bandas hay en el Ecuador? ¿3? ¿4? no hay muchas más hay muchas más entonces las propias bandas hoy tienen el control porque lo saben que este gobierno está distraído en la política porque quiere maquillarse y mientras tanto se están apoderando de distintos espacios y cuidado con pensar porque sería un error que están tan solo ubicados en Guayaquil en Esmeraldas y en Santo Domingo están en todo el país en todo el país y nosotros estamos perdiendo el tiempo estamos perdiendo el tiempo yo quiero aprovechar este medio que tiene mucha cobertura y una audiencia para convocar a la sensatez no sé si estoy perdiendo el tiempo de convocar a la sensatez de quienes están en las organizaciones políticas gobernantes en este momento pero sí a la sensatez de la ciudadanía aprendamos a leer la política aprendamos a sentir la política aprendamos a interpretar la política desde nuestras propias angustias y necesidades y ya no sigamos permitiendo que nos distraigan y a equivocarnos supongamos que el presidente Lazo termina en el 2025 supongamos que pueda corregir su actuación su actuar su gestión y termine el 2025 vamos a seguir en esta pelea cuatro años más después del 2025 nos liquidan nos liquidan como sociedad nos liquidan como república nos liquidan en nuestras propias vidas amigas y amigos que nos están escuchando cuando uno habla de sociedad pudiese entenderse que uno habla en abstracto pero cuando se habla de sociedad y de país estamos hablando de la vida de sus familias y la sumatoria de sus vidas de familia es la que hace una nación pero debemos entender algo que ninguna nación en el mundo ninguna nación en el mundo va a alcanzar la prosperidad despreciando la equidad y la inclusión y cuando me refiero que se desprecia la equidad y la inclusión me refiero a que están despreciando a usted que me está escuchando ese es el modelo neoliberal la desinstitucionalización y la construcción de pobreza para concentrar riqueza en unas cuantas manos eso es lo que ha estado pasando hasta ahora es lo que está pasando en este preciso instante mire usted incluso en la construcción de la forma presupuestaria incluso en la forma como se está manejando la seguridad se enfoca todo en el tema armamentístico en el tema de seguridad y no a la estructura como usted bien lo señala y fuera de eso ayer conversábamos con el docente universitario el doctor Córdoba y él señalaba algo que también es muy grave desde el estado no se está haciendo nada para enfrentar a estas mafias que permiten o que permiten que la violencia se magnifique mafias que están enquistadas en el propio estado en las propias fuerzas de seguridad y en las propias autoridades yo dije que quieren ocultar cosas ¿quién denunció el tema de la cooptación por parte del narcotráfico de ciertos generales? ¿fue la prensa? no, no, fue la prensa ¿fueron organizaciones políticas? no, no fueron las organizaciones políticas y la respuesta les va a doler al gobierno nacional fue el embajador americano ¿usted ha vuelto a escuchar eso? no, no se ha vuelto a escuchar no se conoce quiénes son los generales los narco generales ¿dónde están los procesos? a ver lo único que se sabe es el retiro de visas de algunos las matanzas las matanzas en las cárceles ¿quiénes son los responsables? no se puede hablar en genérico ¿quiénes están procesados? ¿lo sabemos? no, no lo sabemos nadie lo sabe es decir es un show que trata de ocultar y van a seguir en esa lógica Moreno lo implementó pero terminó va a sonar hasta risible lo que voy a decir Moreno terminó siendo más inteligente que el Azo más hábil que el Azo Moreno maligno por cierto no solo en la política sino con su propio pueblo el señor Azo lo hace por ignorancia y por convicción ignorancia porque ignora el Estado y convicción porque cree que él es un que él es el que tiene la verdad absoluta y cree que el problema del país es financiero cuando el problema del país es estructuralmente social si tienes gran o tienes un universo de pobreza muy grande ¿dónde tienes que trabajar? y sacar a la gente de la pobreza ¿cuál es la herramienta para sacar a la gente de la pobreza? dicen hay que enseñarles a pescar claro pero se les enseña a pescar con la educación con la formación y reduces el presupuesto de educación si quieres tener un país desarrollado tienes que tener un país educado y eso es lo que no entienden entonces para ellos su prioridad es la parte financiera su prioridad es que los bonos de la deuda tengan buen precio esa es su prioridad en otras palabras lo que yo alguna vez dije en algún medio de comunicación y creo que fue aquí la banda presidencial la tiene el Fondo Monetario Internacional pero lo lamentable es que no se está dimensionando que el país se está deteriorando al presidente que le suceda lazo le va a tocar duro porque el tema de la seguridad se fue de las manos y no hemos sabido aprender de las lecciones que se vivieron y nos dieron en Colombia estamos viviendo el inicio este no es un problema que ya está en la cima del problema estamos viviendo en el inicio de los problemas de Colombia en relación al narcotráfico y otra cosa se jactan de la captura de mayores toneladas de droga pero que creen que el pueblo es ignorante que todos somos ignorantes que somos idiotas a ver Colombia con siete bases militares americanas incrementó la producción de droga ¿por qué? porque hay más demanda pues por la droga ¿quiénes consumen más cantidad de droga? Estados Unidos principalmente Europa y Asia y la droga es un producto que se mercantiliza irregularmente ¿dónde va ese dinero como lavado de activos? a esos mismos países y a los paraísos fiscales entonces se captura más droga porque hay mayor producción y el Ecuador es de paso eso es lo que no nos quiere no se quiere entender o mejor dicho entendiéndose prefieren callar y buscar alguna otra excusa porque saben que ese dinero igual algo va quedando acá y mueve la economía ese es un riesgo y una irresponsabilidad Carlos mencionabas en su momento el llamado a la sensatez y ese llamado a la sensatez yo quisiera preguntar a propósito de digamos las inquietudes que también nos va manifestando nuestra audiencia en el chat de la transmisión esa sensatez y ese llamado a la sensatez también tiene que partir de uno mismo ¿no? y mucho se habló con respecto de un supuesto distanciamiento entre Carlos Rabascal y la revolución ciudadana o más directamente entre Carlos Rabascal y Rafael Correa hace poco vi yo una publicación en tus redes sociales de un encuentro entre Rabascal y Correa ¿cómo está la relación con el... no fue en mis redes sociales ¿no fue ahí? no no me acuerdo Marisol Bowen subió la foto ya muy bien gracias por la corrección vi entonces una publicación de Marisol eso es lo de menos quien la haya subido ya lo de fondo es ¿cómo está la relación de Carlos Rabascal con Correa y con la revolución ciudadana? a ver me reuní con Rafael en octubre conversamos acerca de dos horas para nadie es desconocido en el país que hay una amistad de por medio no una amistad que nace desde lo político sino una amistad que nace desde el barrio de la escuela del colegio y de la universidad conversamos sobre lo que está pasando en el país más allá de la parte humana que conversamos ya en la parte política nos preocupa mucho lo que está sucediendo en el país y conversamos en la necesidad de que el progresismo se fortalezca a efectos de poder presentar una alternativa de corrección a lo que está pasando en el país y hablamos también de que el principal corrector en democracia es el pueblo ecuatoriano entonces hay un reto tremendo para poder recuperar no solo esa sensatez sino para poder recuperar el camino hacia el desarrollo del país las relaciones con Rafael es muy buena conversamos como siempre lo hemos conversado creo que era una conversación que nos la debíamos porque no habíamos tenido oportunidad de conversar luego presencialmente me refiero y en un ambiente distendido y por esas horas que conversamos luego las elecciones del 2021 por tanto es simplemente una conversación un reencuentro entre amigos y una conversación que nos debíamos y coincidir en los objetivos fundamentales el progresismo la paz social en el país y que lo que tenga que venir dentro de esa línea progresista bienvenido sea pero la relación digamos está bien muy bien que bueno la relación muy bien con Rafael Correa a propósito de algo que también mencionaba alguien en el chat y claro Carlos también se refirió a la posibilidad de que Lazo llegue al 25 nos llegue de que hay sectores políticos que probablemente estarán interesados en que asuma el poder borrero porque podría convertirse en un personaje utilitario para determinados fines y demás la ejecución del 130 fallida durante las protestas de junio o lo que podría venir después la pregunta que muchos nos hacemos es bueno si Lazo deja el poder o viene borrero eso podría resultar mejor como ves tú una salida viable desde lo legal desde lo institucional o constitucional a este momento tan difícil vamos a lo siguiente si por A B Z razón el señor Lazo sale del cargo de presidente de la república pues un primer escenario es que se aplique la sucesión la pregunta que nos tenemos que hacer los ecuatorianos es si esa es la solución definitiva si esa es la solución que esperan los ecuatorianos lo otro es la muerte cruzada lo otro es que haya un cambio en el gobierno que se convoquen a elecciones anticipadas para que haya un refrescamiento y una esperanza en el pueblo ecuatoriano ahora como hacerlo quien es el principal corrector de democracia yo preguntaba es el propio pueblo ecuatoriano así es en vez de estar haciendo preguntas forzadas manipuladas etcétera etcétera vayamos a elecciones y que sea el pueblo ecuatoriano quien decida y corrija o lo ratifique al señor Lazo o no lo ratifique y que escoja el modelo que quiere porque esto no es un tema de personas tan solo es un tema de personas en términos de ineptitud pero es un tema de modelo pues también es el modelo neoliberal de la desinstitucionalización de la construcción de pobreza de la concentración de riqueza versus un modelo progresista que hizo crecer la economía de 47 mil a 100 mil millones de dólares que disminuyó la pobreza que incrementó el empleo formal que incrementó el número de afiliados en la seguridad social que hizo obra dentro de un marco de competitividad sistémica para facilitar la producción y por eso que el sector empresarial estuvo feliz porque fue el tiempo donde más facturó donde más ganaron dinero y donde más trabajo se generó entonces hagamos pues entonces los problemas estructurales se resuelven con temas de estructura no con temas coyunturales que sea elecciones anticipadas y que el pueblo decida señores si nos equivocamos elegimos a B o señores preferimos que el señor Lazo continúe esa es la verdadera participación ciudadana y esa es la verdadera consulta popular no tratar de forzar preguntas engañando al pueblo ecuatoriano muchísimas gracias ingeniero siempre es un gusto tenerlo acá y conversar encantado gracias Carlos encantado por el país por favor recuperemos la sensatez y le hablo a la ciudadanía a ese ciudadano y ciudadana que también es un elector que su voto y sus decisiones en términos electorales a futuro yo sé que no hay elecciones en este momento a nivel nacional en términos presidenciales no sea influenciado por el show mediático sino tan solo por su propia conciencia recuerde que cada vez que usted raya una papeleta está poniendo la esperanza en esa papeleta la vida suya la de su compañero o compañera la de sus padres que seguramente a lo mejor son adultos mayores y la de sus hijos que cuando nos equivocamos en rayar la papeleta esos hijos que adoramos y amamos están pensando en irse en el país y es que ya no se han ido no se trata la política en términos de emociones se trata de responsabilidad y la responsabilidad en un país nace por cada uno de nosotros aprendamos a construir una política seria una política responsable y muchos me preguntarán cómo desde sus propios barrios desde su propia comunidad y relacionen siempre la política con la posibilidad de que usted que me está escuchando tenga una vida digna abrazos a todos gracias Carlos muy amable muy amable muchísimas gracias son las 8 de la mañana con 18 minutos una pausa ya regresamos gracias